La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de la Subsecretaría de Turismo y en conjunto con la Policía de Turismo, y en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Niñas y Adolescentes, ha programado para este jueves 17 de septiembre en la Plaza del Carnaval desde las 3 de la tarde, una jornada especial donde se dará a conocer a la comunidad en general, especialmente a los niños y adolescentes, pautas para evitar la explotación sexual comercial en el ámbito de viajes y turismo. La realidad del Día Internacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes es el 23 de este mes, sin embargo las actividades que se están haciendo en conjunto con Policía Nacional se las van a realizar mañana jueves 17 de septiembre, es un evento en el que se integran muchas instituciones, el Viceministerio de Turismo cuenta con un programa también contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de viajes y turismo, pues lo que nos hace a la Alcaldía de Pasto poder coordinar, poder articular para la prevención de este flagelo. La explotación sexual en el ámbito de los viajes o turismo sexual infantil es la explotación infantil cometida por personas que se desplazan fuera o dentro del país con el objeto de mantener actividades sexuales con menores de 18 años. El llamado es a la sensibilización de todos los ciudadanos, finalmente los ciudadanos nos convertimos en unos anfitriones y la idea es que todos podamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, el trabajo se lo hace en conjunto con Bienestar Familiar, con Policía de Turismo y con programas de sensibilización a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en lo que tiene que ver con la explotación sexual en el ámbito de viajes y turismo. El trabajo conjunto que se está haciendo con Policía de Turismo es para el día 17 de septiembre en la Plaza del Carnaval, se va a tener el concurso de tres instituciones educativas y actividades lúdicas que están representadas en danza y teatro. Gracias. 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 Gracias.